La ciudadanía es la que va a elegir si salen candidatos independientes o no salen, no meramente los partidos, los partidos no, ni funcionarios públicos, ni políticos, porque realmente son los empleados del pueblo, nosotros les pagamos, y somos los del pueblo y los empresarios los que vamos a decidir si van o no van, o si les damos el voto de confianza a los diferentes partidos que existen. ¿Ustedes como empresarios cómo ven este tipo de candidaturas? ¿Serían viables? Son viables, son viables y el ejemplo más claro es en Guadalajara y Monterrey, lo que ha acontecido, y son viables, nada más a final de cuentas la ciudadanía y los empresarios realmente son los que van a decidir, y no otro tipo de personas de la política o de partidos o funcionarios públicos, que a final de cuentas su obligación es trabajar y no decidir quién es candidato independiente o no lo es. ¿Creemos en Durango figuras que se encuadrarán en este concepto? Sí, hay muchas, o sea, sí hay liderazgos, liderazgos independientes que a final de cuentas pues es decisión de ellos y de la ciudadanía salir, pero sí hay y tanto hay buenos, podría haber buenos candidatos de la ciudadanía como también hay buenos candidatos en algunos partidos políticos, entonces yo creo que el de tener una candidatura independiente no es lo más sano, al contrario, hay que dejar al pueblo que decida y a los empresarios quienes aportamos en los impuestos para que subsista el sistema político. ¿Puede surgir del sector empresarial? Puede ser, puede ser, puede surgir del sector empresarial, liderazgos que más enfocados a empresas, a cuidar de empresas, a generar utilidades y a generar utilidades a la ciudadanía por medio de mejores servicios. Ahora, ¿pominarán ustedes por un real escrutinio público de los que en un momento van apretando a este candidato? Porque bueno, eso es lo que ha tratado de ser la constante a partir precisamente de este nuevo formato que es la candidatura independiente. Sí, pues es como todo, es cuando una empresa, contratamos a una persona, es realmente, nos estamos fijando en el perfil y qué hay más allá de ello, y sus referencias, cómo han trabajado y sus resultados que han tenido a lo largo de su vida laboral. Igualmente, un candidato independiente, un candidato de un partido, tenemos que fijarnos como ciudadanos y ser muy exigentes a quienes le estamos dando trabajo y quienes van a administrar nuestros recursos. Es por eso que debemos ser ciudadanos exigentes. Así como exigimos un mejor servicio en los restaurantes, hay que exigir un mejor servicio en lo que respecta a la actividad pública. ¡Gracias!